Y con tu sufrimiento él se crece Me duele que le tengas tanta fe Después que te han revado con mentiras Te juro corazón que si yo fuera él Podría dar por ti hasta la vida Pero tus ojos no pueden verme Ni tus oídos escucharme Las puertas en tu corazón cerraste con llave Y yo que sueño con darte un beso Y acariciar tu piel de niña Tengo que ver que te mueres por dentro Como ave cautiva Me duele que le tengas tanta fe Después que te han enredado con mentiras Te juro corazón que si yo fuera él Podría dar por ti hasta la vida Pero tus ojos no pueden verme Y tus oídos escucharme Las puertas en tu corazón cerraste con llave Y yo que sueño con darte un beso Y acariciar tu piel de niña Tengo que ver que te mueres por dentro Como ave cautiva Tengo que ver que te mueres por dentro Tengo que ver que te mueres por dentro Como ave cautiva Tengo que ver que te mueres por dentro Tengo que ver que te mueres por dentro Tengo que ver que te mueres por dentro ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Te lloré, te lloré como un niño Te lloré, pero aún no te olvido Te lloré y gritaba...